Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal Diario de un Mir y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Estudia Conmigo, versión 2023. Hoy vamos a estar estudiando una hora, una sesión de una hora sin interrupciones ¿Vale? Voy a estar preparando guiones para este canal Diario de un Mir y para el canal de YouTube FinFade User, así que voy a poner la cámara ahí, ¿vale? Y empezaremos a grabar esta sesión y empezaremos a darle caña todos juntos. Como siempre vais a tener por aquí abajo el tiempo que nos queda para acabar el estudio y nada, no me detengo mucho más, así que que tengas muy buena sesión. Gracias. 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 Hasta entonces. Que la ciencia os acompañe.